Bienvenidos al sorteo 6438, estamos en Chancel Dorado Tarde, para hoy lunes 28 de febrero, nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, y les tengo información porque usted puede encontrar su punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca, las 20 localidades de Bogotá, y también tenemos nuestra aplicación Paga Todo desde la comodidad de su celular, y así puede convertirse en el próximo millonario de Colombia, gana el número 1, 2, 8, 1, resultado 1281, 1281, número ganador, delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, Jueguelo en Paga Todo para Todos.